¿Qué pasa cracks? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Analizando Jugadores y hoy con un videoanálisis bastante potente de Benoît Badia-Chill, jugador de 21 años del Mónaco, pretendido, entre otros, dicen los rotativos por el Barça en el caso que Jules Koundé o Koulibaly del Napoli se cayeran de la lista de Xavi Hernández. Vamos a ver un poquito las prestaciones de este jugador de 21 años, que por cierto pertenece a una generación brillante de defensores centrales del país calo con elementos tan grandes como Jules Koundé, como Pamecano, como Konaté, que está en el Liverpool, como Malangasar, como Luik Mbesson, Kono, como Fofana o como el mismo Badia-Chill, jugador de 21 años, nacido en el año 2000, los tiene recién cumplidos del mes de marzo, finales, 1'94 de estatura, central izquierdo, con el pie dominante que también lo tiene muy marcado, el pie zurdo. Destaca por ser físicamente muy poderoso y lo primero que se va a atisbar cuando veamos el video que os tengo preparado por aquí, es la potencia física de este jugador que me parece un auténtico espectáculo. Lo vemos ya en movimiento, os voy a ir poniendo un poquito de información, algunas gráficas, algunos mapas de calor para que podamos ver de lo que es capaz este futbolista. Sorprendentemente hábil con el balón en los pies, lo que vamos a ver también como su mera presencia intimida mucho a los rivales, jugador que sabe leer bastante bien el juego, va bastante bien abajo en el tackling, y luego haremos un comentario sobre esta cualidad, que también se puede tornar un poco un arma de doble filo si no la sabes manejar bien, los porcentajes de salida de balón son bastante aptos, los vamos a ver a continuación en un gráfico, la capacidad para leer el juego, evitar situaciones de peligro, es decir, la anticipación y la lectura defensiva, que es bastante buena, aunque todavía tiene que pulir algunos detalles que también vamos a comentar. Las cualidades, estas, las de ser zurdo, bastante hábil, buena salida de balón, midiendo 1,94, no son muy habituales para un central zurdo en el fútbol moderno, y por eso seguramente es una de las razones por las cuales Badia Schill es tan cotizado entre los clubes de la élite europea, entre ellos el Barça, y no me extraña porque es un jugador que pese a estar en el Mónaco, en la Liga, en una liga tampoco excesivamente seguida, más allá de que este año ha estado Messi por allí, sí es cierto que el Mónaco no ha gozado de su mejor temporada. Se podrían hacer comparaciones como con Koulibaly, que ya lo hemos traído al canal, me gustaría que vierais el vídeo, que os lo voy a dejar por aquí arriba, para que podáis también ver un poco las similitudes, esos paralelismos que pueden tener los dos defensas, que les hacen ahora mismo ser, no un espejo, pero sí, en cierto modo, una referencia para el bueno de Benoit Badia Schill, el gran central del Napoli. Lo que es la característica principal de Badia Schill es la salida del balón, como hemos comentado, y sí que es cierto que la toma de decisiones tiene que ir mejorando, porque muchas veces le ocurre a los futbolistas muy hábiles que se vienen un poco arriba, especialmente cuando son jóvenes, y pueden pecar de un exceso de confianza, algo que también incluso le pasa a Jules Koundé, que también lo tenemos en el canal, en un videoanálisis. Pero desde su debut con 18 años, en la 18-19, sencillamente tiró la puerta abajo, se plantó ya desde muy pronto en los 11 iniciales, y no es de extrañar que su cotización haya seguido subiendo como la espuma. Lo que tiene que pulir de cara a ser un central todavía más dominante es esto, la lectura del partido, el exceso de tacklings en jugadas no fronterizas, es decir, jugadas que no son límite, en las que igual puedes recular un poco más, y ser un poco más inteligente. Llámese futbolísticamente esta expresión, al anticiparte, al aguantar, al contemporizar al delantero o rival, sin tener que comprarle todos los boletos y que te pueda retratar, si es un jugador muy hábil. Vamos a ver un poquito las estadísticas, y vamos a parar un momentito el video, porque me gustaría que vierais de lo que es capaz este futbolista. Primero vamos a ver un poquito el mapa de calor, que creo que es interesante, ver cómo está muy anclado en la zona izquierda, absolutamente, y tiene mucha gana, mucha avidez por subir el balón, por iniciar la jugada, por relacionarse con el medio centro, interiores, por buscar balones interiores también. Como comentaba, tiene un pase muy óptimo y tiene un porcentaje muy interesante. Lo que vemos a continuación también en el siguiente esquema, es una pequeña comparación que se hizo con Sergio Ramos en su proceso de las temporadas 17 a la 2020, y la temporada de este jugador, que lo veis como Benoit Mokinayi, pero él es Benoit Mokinayi Badiaxil, que se le conoce por este último nombre en el mundo del fútbol. Y lo que observamos aquí, básicamente, además de la precisión, cerca del 90% de efectividad de los pases cortos, una cantidad de pases largos buenos, asombrosa. Esto me ha dejado bastante roto, en el buen sentido de la palabra. Casi un 77% de precisión en pases largos, es muy, muy difícil verla en un central, y especialmente en esta edad. En los duelos aéreos, sin ninguna duda, ahí es donde también Manda, y de hecho cada temporada va aumentando sus registros, tiene casi un 72% de efectividad. Ahí es donde voy también luego con el tema de los tackles, que son 0,69 por partido, intenta algunos más, pero sí que es cierto que a veces peca de precipitación en comprar la jugada al rival. La alineación habitual del conjunto de Monegasco, del Mónaco, bueno, muchas veces la vemos planteada así, con Cayo Enrique, que por cierto también ha sonado para el Barça, en el flanco izquierdo, y Badiaxil con Chouameni, recientemente fichado por Real Madrid, en la zona del pivote, en la zona del medio centro, donde bajaba mucho a asociarse precisamente con Badiaxil, y si vemos en la evolución en la alineación, cuando el Mónaco tenía el balón, vemos que Badiaxil es el central un poco más adelantado, a la hora de distribuir, de lanzar, incluso de ejercitar esa presión alta, y veis como se pega bastante a Chouameni y a Fofana, en el centro del campo. En el mapa de calor, otra vez, marcado, muy muy zurdo, pero con bastante incidencia, en el centro del campo, donde es un jugador bastante importante. Aquí vemos otro resumen, del mapa de calor de la temporada, de Badiaxil, y ya un poco en parado, vemos que Badiaxil, en la parte superior izquierda de la imagen, tiene esa facilidad para ofrecerse como el central más abierto, y fijaros el hueco que abre en la parte inferior de la pantalla, el lateral derecho del Mónaco, Aguilar, donde se crea un círculo rojo enorme, donde Badiaxil va a lanzar el balón, se atrae a todo el esquema rival, y como tiene tan gran desplazamiento en largo, Badiaxil es capaz de ponerla a 35, 40, 45 metros, sin ningún problema, algo sorprendente. La personalidad que tiene, la calidad que tiene para sacar el balón, aunque debe tomar mejores decisiones, pero esa calidad la puede ir puliendo, porque las prestaciones técnicas las tiene. Y aquí vemos un poco en la estadística, lo que puede llegar a conseguir Benoit Badiaxil, que es, en comparación con otros centrales, vemos que abajo en la tabla, son la totalidad de pases completados, y a la izquierda de la imagen, en vertical, en la gráfica, se marca el porcentaje de acierto. Lo vemos en cuanto a la efectividad, tiene un porcentaje muy cercano al 89%, vemos que arriba del todo están Tavsova, que juega en Alemania, que está en el Leverkusen, Sergio Ramos, repito, son estadísticas de los últimos tres años, sin contar este último año en el PSG, Pau Torres y Jules Koundé, pretendido por el Barça. Ahí también podemos entender uno de los motivos por los que Xavi Hernández quiere a Jules Koundé. En la salida del balón, cuando tiene que ir a encimar a un rival defendiendo, vemos que por arriba es muy fuerte. Hablamos de casi el 80% ya este año, que ha ganado en los duelos por alto, y en una media de por encima del 71% desde que debutó el Alicant. Este es uno de los factores que cada vez le hacen más potente. En la gráfica, vemos que los duelos ganados, en el porcentaje de la tabla izquierda, el porcentaje es insuperable, está arriba del todo, Benoit va de a Chile, y en la cantidad de duelos aéreos, se sitúa más o menos en la mitad, donde disputan muchos más duelos, Jules Koundé o Lui Koundé, que él, pero él se las lleva prácticamente todas. Hablamos de un porcentaje increíble. Aquí vemos también en la presión y la presión efectiva, donde Benoit Baixiadile, pues tiene que mejorar algunas cosas, como es el porcentaje y sobre todo la intensidad, donde, por cierto, uno de los mejores es Jules Koundé en el porcentaje de éxito. Y los tackles, donde también hemos dicho que tiene que mejorar, es donde se queda un poquito más atrás, que por cierto, en el porcentaje el peor es Pau Torres, y luego tampoco no le va demasiado bien a Jules Koundé, y si lo comparamos con Fofana, con Roger Ibáñez o con Luak Bade, se quedan un poco atrás, entonces es un tema que sí que debería pulir Benoit Baixiadile. Y en algo que destaca especialmente, y es una sorpresa, y creo que aquí el Barça ganaría mucho en una pareja de Araujo, de Vadiashilev, es en la salida de balón, pero especialmente dividiendo, es decir, jugada fronteriza, donde se encuentran rivales, y tiene que tomar la decisión de regatear, avanzar, destruir líneas y rivales sin conducción. Aquí este jugador es excelente, pese a medir 1'94, es capaz de generar pases progresivos y de salir de situaciones de presión adversaria de una manera increíble. Sin duda, una cualidad que para mí en este análisis no debía pasar inadvertida. Por último, os voy a poner algunas imágenes más de este gran futbolista, muy joven, como hemos comentado, de muchísimo talento y de muchísimo futuro. Lo que pasa es que ahora mismo es todavía un diamante en bruto. yo considero que este gran jugador tiene que purir esta toma de decisiones, el tackling, el saber elegir mejor en algunos momentos del partido, pero en términos generales considero que es un jugador muy interesante, con muchísimo que ganar, si lo ficha el Barcelona, por ejemplo, y una inversión todavía óptima y apta, porque estamos hablando de una inversión cercana a los 28-30 millones de euros. Y yo creo que este es un poco el resumen de lo que este gran jugador Badia-Chile, central titularísimo del Mónaco, 21 años, 1'94, podría llegar a dar al FC Barcelona. Os voy a dejar con un poquito de vídeo de él para que podáis disfrutar de algunas de sus jugadas, de cómo sale con el balón, de fijaros cómo encima y cómo va a cortar al delantero, cómo le aguanta hasta el último momento, cómo protege, tiene que ganar todavía un poco de músculo, porque está no todavía por encima de los 75 kilos, pero para medir 1'94 le falta un poquito de masa muscular, aunque tiene muy buena planta, pero ese tren inferior lo debe reforzar para ganar balones de choque. Pero por lo demás, le vemos que es bastante rápido, es muy explicado, le facilita muchísimo la tarea llegar a balones y por arriba, es un bastión, muy difícil de superar en defensa, un peligro público en ataque para el rival y esto te otorga muchísimas ventajas y un montón de opciones que para un club como el Barça, bastante hábito de centímetros, aparte de Piqué y Busquets, pero que no es un equipo que especialmente gale en duelos hasta la llegada de Ronald Araujo, considero que sería un central bastante interesante, siempre y cuando, repito, que la opción Jules Koundé se cayese, así que por mi parte os voy a dejar ya con este vídeo para que lo disfrutéis a pantalla completa, amigos, amigas del Balón de Ícaro, gracias como siempre por estar ahí, dale al like si te gustan este tipo de vídeos para seguir apoyando al canal y que sigamos creciendo y como digo siempre, salud y goles, chao, disfrútalo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!